Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden desinfectar las compras del supermercado de una forma correcta, incluso también las frutas y las verduras. También les recomiendo que desinfecten cada bolsa y la pongan en el piso de su casa, no la pongan en ninguna mesita, vamos a usar el piso como la zona contaminada para poder hacer este procedimiento. Así es amigos de que vamos a comenzar, pero recuerda suscribirte si eres nuevo, regalarme un like y también recuerden que tengo otro canal que se llama Savvy Sandy Vlogs, los espero por allá. Ahora sí amigos, ya me duché, entonces toda la comida está en el piso, escogimos el piso como la zona sucia y también vamos a usar el mesón este como la zona esterilizada y también el lavaplatos. Y entonces vamos a ponerlo en nuestros guantes, vamos a usar la solución desinfectante, pueden usar la misma solución que se usa para que sacudan su casa, un 95% agua y un 5% de cloro, bleach o lejía. Con eso te desinfecta muy bien. Como esta parte está limpia, vamos a coger producto por producto. Entonces no lo pongamos en el mesón hasta que lo tengamos limpio. Y otra cosa amigos, traten de comprar todas las cositas que vengan como empacadas, ya sean en cajas, que vengan en cajitas o en empaques de plástico, pues será mucho más fácil para limpiarlas. Y con que tú llenes el trapito, el pañito, ya no tienes que estarlo haciendo cada rato. Una de las cosas que recomendaban ahí mismo en el supermercado, una señora que trabaja ahí, que no pusieran directamente las frutas y las verduras en el carrito, sino que nos estaban entregando las bolsas así. Entonces estas que sí son verduritas, que son cositas, estas sí las voy a dejar aquí para poderlas limpiar después. Me contaba la muchacha de ahí de Walmart que tienen dos casos que fallecieron dos empleados, creo uno en Chicago y otro en otro lado, por eso tomaron todas estas medidas de precaución. Incluso también las carnes, pero lo que voy a hacer es, voy a sacar las carnes primero, las hago con este pañito y ya voy a traer otro para seguir limpiando el resto. Mira, y ustedes se preguntarán, Sandy, todas esas bolsas, que hacer con estas bolsas? Mira, las que son de las carnes sí, yo las las boto, pero en las otras, donde vienen por ejemplo el jugo, otras cositas, esas sí las estirilizo igual, les echo, las dejo secar y entonces las guardo para poder reusarlas. Otra cosa amigos, para minimizar así como el riesgo, es que compren las frutas verduras, así, ya empaquetadas, porque pues es más fácil para limpiarlas y la gente pues no las va a estar tomando tanto. Ya cuando son los tomates, bananos y eso sí, pues toca lavarlas aparte. Bueno amigos, ya está todo esterilizado, ahora vamos a las verduras. Algo muy importante que les quería decir, es que si tú tienes alguna mascota y como vas a poner las cosas en el piso, trata de ponerla en alguna habitación o si no, sacarla al patio antes de hacer este procedimiento. Quiero que aprendamos cómo podemos desinfectar las frutas y las verduras de una manera correcta y con los productos correctos. Primeramente amigos, recordemos de no lavar las verduras ni las frutas con la misma esponja que lavamos los platos, sino que ten una esponjita destinada para eso. Y entonces vamos a lavarlas con jabón de cocina. Una por una le vamos a ir tallando todo alrededor y le van haciendo como si estuvieran lavando en realidad un plato. Y también quítales el piquecito que salen a veces como el código de barra. También este remuéveselo y tallale muy bien alrededor. Como lavando cualquier plato, cualquier cubierto, lo hacen así todos uno a uno. Incluso los bananos también, si no los despegan no importa, hazles así. Estos juágalos inmediatamente. Acuérdense amigos que el virus en realidad no se pega por los alimentos, pero sí se pega por la manipulación de ellos. La gente los toma en el supermercado, deciden no llevarlos y después entonces los dejan ahí. Así que por eso tienen que limpiarlos por fuera muy bien. No escojas ni fruta ni verduras que estén como golpeadas o que estén un poquitico abiertas porque será más difícil así para poderlos limpiar. Ahora con la piña le van a hacer por donde puedan. La cosa es que le entre un poquitico de jabón. Le van a tallar que eso no le va a pasar nada. Incluso al penacho también. Ahora amigos, el cilantro y la lechuga lo vamos a dejar de último porque este es una limpieza especial. Así que vamos a enjuagar todo lo que le pusimos jabón. Hay muchas personas que para limpiar las frutas y las verduras usan vinagre, pero en realidad el vinagre solo mata algunos gérmenes, algunas bacterias, pero no mata los virus. Ahora amigos, pondremos en algún bol 5 tazas de agua o un litro de agua. Usando un algodón o algún gotero, entonces van a poner 5 goticas de cloro. En realidad es muy poquito lo que se necesita, así que no te preocupes. Déjalas ahí más o menos como unos 5 minutos y ya las puedes enjuagar entonces. Y le vas haciendo este procedimiento así a todas y listo, ya tienes tu fruta. Si tú quieres, coges un bol más grande, le pones el doble, 2 litros y 10 goticas. Solamente se necesita eso. Lo dejas ahí unos 5 minutos y entonces ahorita los vamos a enjuagar. Van a enjuagar súper bien después de que pasen los 5 minutos. El tiempo que tú los quieras dejar, pero yo creo que no es necesario dejarlos más de 5 minutos. Lo mismo amigos, entonces para la piña, también la van a enjuagar un poquitico. El cebollín también. Este es una enjuagadita nomás al menos. Y vamos a abrirlo. Y también a quitarle las hojitas que estén muy malas. Recuerda siempre que antes de que guardes todo en el refrigerador, déjalo secar muy bien. Los bananos en realidad son una lavadita solamente con agua y jabón porque si no se te maduran muy rápido. Ahora vamos con el cilantro. Entonces a este remuevele todo y ábrelo. Ve que no tengas hojitas así como negras, muy mojadas. Ábrelo bien y aquí tengo la mezcla preparada nuevamente y aquí tengo agua limpia. Entonces van a meterle así y también el tallo. Y después lo van a enjuagar en agua. En el agüita lo enjuagan y abren la llave. Ábranlo muy bien. Pónganlo a secar sobre un papelito y no lo guarden hasta que esté todo bien bien seco. O si no lo pueden poner igual en un frasquito. Lo ponen en un frasquito con agua como si fuera una plantica y lo meten en el refrigerador. Igualmente con la lechuga. La lechuga es un poquito trabajosa por eso la dejé de último. Pero mira, ábrele muy bien las hojitas. Que no tenga esta lechuga. En realidad yo ya la tenía. Ya le había hecho el proceso pero quiero que ustedes vean. Mira, entonces igual manera. Lávenla muy bien. Ábranle las hojas. Si ustedes quieren pueden tallarle con un cepillito. También las hojas. Y después las enjuagan. Cambian el agua. Es un proceso amigos pero hay que hacerlo por higiene, por salud. Esto también evita no solo los virus. Sino que también enfermedades del estómago. El H. pylori. Que también muchas veces uno lo coge en los restaurantes. Porque no lavan bien la lechuga. Así que con agüita. Las cinco boticas. Agua. Y después dejan correr el agua. O si ustedes quieren con cepillo. También háganlo con cepillo. Y ya lo van a dejar en un papelito toalla. En realidad la mezcla amigos no huele. No huele a cloro. Porque es muy poquito el cloro o el bleach. Que se usa. Es muy poco. Así es amigos de que. Espero que les haya gustado el video. Que lo puedan hacer. Que no nos de pereza. Por higiene para todos en nuestros hogares. Así es de que. Besitos a todos. Nos vemos en el siguiente video. Chao. ¡Gracias!